Hola chicos, que bueno, otra vez otro video más con ustedes, poder explicarles la clase de sistemas. Entonces vamos a dar inicio a ella, esta vez la vamos a hacer con diapositivas y con la parte práctica, ¿listo? Entonces vamos a comenzar y les voy a ir explicando paso a paso para que no se enreden, ¿listo? Entonces, vangan conmigo a PowerPoint para ver las diapositivas. Entonces, nuestra actividad de hoy se llama Ayude, ¿listo? Entonces van a abrir su libro en la página 24 y 25, ¿listo? Y vamos a ir leyendo las recomendaciones, entonces tener el libro, implementos cerca, los lápices, las cartucheras, esta vez vamos a necesitar colores, entonces todo lo que, nuestros implementos para que nuestra realización de la actividad sea muchísimo más fácil. Tener el libro en las páginas que les indiqué y si no entendiste algo, devuelve el video cuantas veces sea necesario para que no te confundas ni te enredes. Si te quedó alguna duda, mejor devuélvelo, con eso vas a entender muy bien el resto del video, ¿listo? Y cuando terminemos me mandas tu trabajo en clase y tu tarea a mi correo. Ahí les dejé mi correo porque a algunos les está rebotando, entonces para que lo copien bien, ¿listo? Entonces pasamos. Entonces abren el libro en la página número 24 y vamos a ver que es Ayuda y Soporte Técnico u Obtener Ayuda. Tiene los dos nombres, Ayuda y Soporte Técnico, Obtener Ayuda, dependiendo el computador y el Windows que tengamos, ¿listo? Entonces, ¿qué es? Pues es un botón de Windows, ¿listo? Pero ¿para qué sirve? Entonces vamos a leer. Dice Obtener Ayuda es el sistema de ayuda integrado de Windows. Es un lugar donde puede obtener respuestas rápidas a preguntas comunes, sugerencias para solucionar problemas e instrucciones sobre cómo realizar determinadas tareas. Entonces es como si tuvieran una profesora dentro del computador. Así como ustedes me preguntan muchas cosas en clase, así lo pueden hacer con el computador cuando tienen dudas acerca de cómo realizar determinadas tareas, cómo utilizar algunos programas, si se les dañó el computador y no les funciona alguna aplicación. Todo eso lo pueden obtener la información en Obtener Ayuda u Soporte Técnico, ¿listo? Listo, entonces pasos para ingresar. Entonces vamos a ver los pasos y ahorita lo vamos a hacer en la práctica, ¿listo? Entonces pasos para ingresar a Obtener Ayuda. Entonces, primero, en el escritorio nos dirigimos a la lupa. Ustedes ya conocen la lupita que queda al lado del botón de inicio y está una barrita con la lupa. Allá escribimos Ayuda hasta que nos aparezca Obtener Ayuda. Este es el loguito, el azulito que ustedes ven ahí. Ese es el logo y en ese es donde vamos a obtener la información, ¿listo? Y el tercer paso es escribir el problema. Lo vamos a hacer de una vez para que no se les doy. Entonces, nos salimos de las diapositivas, minimizamos, minimizamos. Y entonces, esta es la lupita. Ahí en la lupita vamos a escribir Ayuda. Listo. Entonces, ahí va agrandando. Si esperamos que cargue. Y miren lo que dice. Soy el gerente virtual de Microsoft, me gustaría ayudarte. Describo brevemente el problema a continuación. Entonces, aquí lo que hacemos es escribir el problema. Por ejemplo, no me funciona PowerPoint o no me funciona Word o a la configuración de pantalla de mi computador no me deja. Todo, todo, todo me lo va a responder. Lo único es que, chicos, debemos tener internet para solicitar esa ayuda porque toda esa información, esta aplicación la utiliza y la saca de nuestro navegador. ¿Listo? Entonces, deben tener internet. Esos son los tres pasos sencillos para ingresar a obtener ayuda. Listo. Cerramos. Y los voy a volver a abrir para que vean el logo. Entonces, otra vez. Entonces, miren. ¿Sí ven? Ahí está el loguito. Igual ahí lo ven antes de que inicie, sino que inicie muy rápido. Listo. Entonces, volvemos a nuestras diapositivas. Y listo. Entonces, aquí volvemos a nuestras diapositivas y seguimos. Entonces, ahora nos vamos para la página número 25, que es el Laboratorio de Informática, la actividad número 8, para que no se equivoque. ¿Listo? Entonces, el primer punto dice, dibuja el ícono de ayuda de soporte técnico u obtener ayuda. Entonces, dependiendo del Windows que tengamos, vamos a dibujar el ícono. El de los otros computadores, que tienen un Windows nuevo viejito, simplemente era el signo de pregunta. Y ya. Eran azulito y blanco y ya. Pero ahorita cambian. ¿Listo? Entonces, lo van a dibujar. Por eso tienen que tener los colorcitos listos y los lápizas. Lo dibujan con su fondito azul y hacen el loguito. ¿Listo? Entonces, ahí pueden parar el video para que mientras lo hacen, dibujan el loguito. Listo. El segundo punto dice, escribe el nombre de tres organismos que presten ayuda y dibuja su logocín. Entonces, chicos, yo puse aquí la imagen de tres organismos que nos ayudan a nivel mundial. Y lo que tienen que hacer ustedes es buscar el nombre de cada uno de ellos. ¿Listo? La idea es que lo busquemos por internet. No que le pidan ayuda a sus papitos, sino que lo puedan buscar desde Google para que puedan hacer la tarea solitos. Entonces, yo les voy a ayudar a hacer los pasos. ¿Listo? Mírenlos bien. Los pueden dibujar mientras los dibujan. Que queden bien bonitos, con colores, chicos. Acuérdense. Y ya les voy a enseñar cómo se busca la información. Entonces, fíjense que este tiene un nombre. Entonces, miren. Entonces, nos salimos a través de nuestra diapositiva. Cerramos. Y nos vamos a nuestro navegador de internet. El que ustedes tengan. Ya sea Google, ya sea Safari, sea Mozilla. Bueno, el que ustedes tengan en casita. ¿Listo? Y aquí vamos a poner. Si se dieron cuenta que tenía un nombre, ¿no? Entonces, el primero. Entonces, lo vamos a poner. Unicef. Entonces, miren. Aquí explica. Muestra qué es la Unicef. Dice, organización estudiantil. Dice, el fondo de las Naciones Unidas para infancia Unicef. Y da la explicación de lo que es la Unicef. ¿Listo? Entonces, simplemente, ustedes tienen que, pues, llenar la información, la cabecita, pero tienen que escribir el nombre abajito. Ya les di una. Tienen que buscar las otras dos. ¿Listo? Entonces, lo buscan en internet y le ponen el nombre. ¿Listo? Como ya lo van a tener dibujado, simplemente le ponen el nombre. Esa es la única tarea. Ponerle nombre a estos tres organismos. ¿Listo? Entonces, seguimos con nuestras diapositivas. Le damos Continuar. Y ahí vemos a un niño pensando. Entonces, él dice, tiene tres ideas. Dice, con la ayuda del sistema operativo, resuelves inquietudes acerca de cómo utilizar el computador. ¿No? Como ya les dije, le pueden preguntar cualquier cosa y eso nos ayuda a solucionar problemas. Dice, para activar ayuda, presiona la tecla F1. También con simplemente oprimir la tecla F1, se nos activa, eso es nuestro computador, sin necesidad de buscar. Y la tercera es que, ya les había dicho que debemos tener internet. ¿Listo? Para que nos pueda ayudar a solucionar problemas o si no, no les va a funcionar. ¿Listo? Y, por último, pues la tarea. Entonces, la tarea, investiga el nombre de esos tres organismos y escríbelos en el segundo punto de la página 25. Lo único que me tienes que enviar de tarea es, mándame una foto del laboratorio de sistemas, la página número 25, a mi correo para calificarla. ¿Listo? Lo envían a mi correo y se les volvía a escribir. Simplemente la fotico. Acuérdense de enviarme nombre, apellido y curso, porque me están llegando correos sin nombre y curso y pues como yo tengo que estar revisando y revisando, entonces se borran los mensajes anteriores. ¿Listo? Entonces, espero su tareita, que estén muy bien, que se encuentren en casita con toda su familia bien y sobre todo con salud. Entonces, espero, nos veamos pronto y la otra próxima semana. Nos vemos con el próximo día. Que estén muy bien.